En 1969 creo que obtienes un lugar privilegiado en un festival de la voz. No, 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 no. Ah, bueno, perdóname, hubo dos festivales. Local, tú dices, nacional. ¿A qué revolución? Sí, sí, el festival de la canción dominicana. El primero fue el de Por Amor, ¿verdad? Con el maestro Solano. Porque en 68 exactamente, en el 69 hubo otro, otro festival de la canción, donde sí yo participé como... ¿Era en Bellas Artes? No, ¿sabes dónde se hizo ese festival? ¿Dónde? Ese sí fue en Bellas Artes, pero el primero fue en lo que... Ahora mismo está, pero está sin hacerse nada porque está deshecho. ¿Agua y luz? No, no. Lo que es ahora el cultura, el Ministerio de Cultura, que era el... algo de música me parece. ¿Perdón? El Conservatorio Nacional, correcto. Ahí había, pues, un auditorio y en ese auditorio fue que se hizo el primer festival de la canción dominicana, el de Por Amor, que fue ahí. El segundo ya sí fue en Bellas Artes. Ya, bueno, pero principios de los 70... Y sí, yo obtuve el quinto lugar. El quinto lugar. Sí, sí. ¿Pasó eso? Los artistas que trascendieron generalmente nunca ganaron un primer lugar. Pasó con Fernando Villalona, por ejemplo, que... No, pero Fernando Villalona sí ganó. No, obtuvo un quinto lugar. ¿En el Festival de la Voz fue? En el de Solano. Que creo que fue auspiciado por el show del mediodía en ese momento. Pero que él no ganó. No, quinto lugar. Ah, yo pensaba que sí. ¿Y quién ganó ese año? No, Fran Valdez. Fran Valdez, tienes razón. Creo que Adalgisa quedó en segundo. Sí. Buena memoria. Buena memoria. No, fue que él lo vivió. A lo mejor es dilexia. El principio de los 70 empieza el cosquilleo humorístico. ¿Por dónde viene el cosquilleo humorístico? Porque tú, un artista, incluso desde el principio con esa influencia como Bossa Nova, jazz, ¿no? Y de pronto al humor. Mira, lo que pasa con eso es que, por eso yo siempre he dicho que yo fui popular en el humor, nunca en la música. Por eso. Correcto. Mi selección musical era muy pequeña. Vamos a llamarle muy fina. No, no. Tú sabes, le gustaba poca gente. ¿Verdad? Yo siempre digo el club de ñatos. Bien. De ñatos. De ñatos, sí. Que tú lo entiendes todo entre ellos. Entonces, yo no quise renunciar nunca a mi preferencia musical y no me interesó nunca ser popular como cantante. Y soy infeliz cuando tú dices no, acércate un poquito más y más, y mírame a los ojos cuando te hablo de amor, y mírame a los ojos cuando te hablo de amor. En los 70 también haces 3x3. Sí. Freddy, Cecilia y Cuquín. Sí, en el 70 y, perdóname. Eras como 73, 74. No, espérate, perdóname. 74, finales del 75, por ahí. 74, 75. ¿Estabas nosotros a las 8 ya? Sí, había comenzado ya nosotros a las 8. No, perdóname, no, no, ya no había nosotros a las 8. Ya no había nosotros a las 8. Lo que había salido, porque ahí surge el show del mediodía. Bueno, perdón, yo al mediodía ya estaba del 69, pero tomé en compra el show del mediodía también, y creo que nosotros a las 8. Sí. No sé si 3x3 era de Televisa. No, no era de Televisa 3x3, 3x3 era de 3x3, pero nosotros a las 8 sí era de Televisa y yo al mediodía también era de Televisa. Entonces, cuando ya Freddy no está en el show del mediodía, ni yo tampoco, entonces se hace el 3x3. Bien, y tú pasas al show del mediodía en un momento, ¿no? Volvía al show del mediodía, porque siempre uno iba y salía y entraba y entraba y salía, y entonces hacía un grupo de gente, vamos a hacer un programa, estaba un par de años con otro programa, pero siempre se volvía al show del mediodía, siempre. Era como la casa, la casa de todo. ¿Dónde estaban los premios El Dorado? No sé en qué año fue que empezó El Dorado, yo sí sé que creo que fuiste la primera mujer y de las primeras artistas que… Yo creo que fui la única mujer. La única mujer que recibiste 3 veces El Gran Dorado. Dos. Dos veces. Es mucho. Sí, yo creo, sobre todo… Porque El Dorado permitía repetir, diferente al Soberano. Sí, sí. Dos veces El Gran Dorado, que es como El Gran Soberano, ¿no? Exactamente. Para que la gente entienda los que no vivieron ahí, y bueno, estabas en un momento, o sea, muy joven, prácticamente en los primeros años, y logrando tantas cosas juntas. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo manejabas eso? Mira, es que era que en esa época se trabajaba tanto. Yo recuerdo la época del… ya no era el show del mediodía, acuérdate que hubo una reposición con la alegría del país. Sí. La alegría del país, la hacíamos aquí, y por la noche se hacía otro programa. O sea, yo tenía dos programas diarios, uno en la mañana, el mediodía. Bueno, ya tú no estabas en el show del mediodía, el show del mediodía sí seguía. Pero estábamos en la alegría del país. Aquí en Color Visión. Sí, sí, sí. Y el show seguía en el 4. El show seguía en el 4, hubo una ruptura, hubo un grupo que pasamos para acá, con Tomén, pasamos para acá con la alegría del país, y ahí estaban las orquestas y todas las cosas. O sea, finalmente, no sé cuál fue el arreglo, que volvieron ellos a obtener el show del mediodía como nombre y tal, pero fue la alegría del país. Hola, mamá, ¿cómo está usted? Ay, yo aquí muy bien. Esperando a Juli. No, yo estoy bien, pero con Juli no estoy bien, ¿no? ¿Tú quién hacían todos los comerciales de esa época? Hacíamos mucho, mucho, mucho. Para mí es muy, yo jugaba mucho con mis hijas, el que tú hacías con Camilo Carrao de Spirelli. Ah, de Spirelli, sí. Que era, ay, ¿por qué? No puedo saber el gato. ¿Y qué es eso de cinturato? Te lo voy a decir a ti, pero que no se entere el gato. Cinturato es un cinturón de protección que solo Spirelli tiene. Ay, ¿y por qué no lo puede saber el gato? Porque yo uso Spirelli con cinturato. Es Camilo. Camilino, extraordinario. Lo que pasa es que, mira, en los 70 empiezan a hacerse en el país la creación de las agencias de publicidad locales. Estaba, por ejemplo, una que era Jordan Rubikin, Damari, pero Jordan Rubikin International, ¿verdad? Y aquí lo hace con Damari de Fillón. Y había quizás una más, pero ya empiezan, bueno, empiezan todos los retos, empieza trío, empieza, ya tenían... Trío de Ramoncito Díaz. De Ramoncito Díaz. ¿Freddy Ortiz, creo? No, no creo que estuviera. ¿Freddy? ¿Tú tenía otra? ¿Cuál era la que sí? Estaba Verges Peña. Verges Peña. ¿Verdad o Verges? O Freddy estaba, no me acuerdo. Yo creo que Freddy ya empezaba por ahí. Freddy Ortiz, no, no. Freddy Ortiz me refiero. Pero era con Verges, yo creo que él trabajaba. O no me acuerdo. Es probable. Todavía no tenía su propia... Exacto, agencia. No, 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 no la tenía todavía. Milton trabajaba con él. René trabajaba con él. O sea, René. René del Risco. René del Risco trabaja con... Y de ahí es que se va y con Tomé en forma reto. Exactamente. Que René Tomé. Exactamente, exactamente. Pero hacían comerciales. O sea, tú y Cukín participaban en casi todos los comerciales. Bueno, Cukín participaba en más comerciales, más fílmicos que yo. Yo hacía mucha, mucho jingle. Mucho jingle, mucha locución, muchas voces de niños, de viejos, de... Que yo quede todo. Muchos... O sea, hacías el doblaje. Vamos a llamarle. ¿Doblabas, por ejemplo? No, yo hacía el jingle. O sea, yo hacía el anuncio, el cantado y la locución. Pero Cecilia, yo reconozco con mi fino oído, que soy muy estudioso de esa época. Por ejemplo, el de Chocorrica. La niña cuando canta, Yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella Yo estoy creciendo fuerte Y yo creciendo bella ¿Esa no eres tú? No. No, pero tú me acabas de matar. ¿Un mito? O sea... No, ese era Tati García. Pero es una voz grande, ¿verdad? No es de la niña. No, claro. No es de la niña. No, Tati García. Ya era... Tati García. ¿Cuál Tati García? Tati García la... Ella cantaba. Pero yo la tengo en el 4. Ah, bueno. ¿Date la directora comercial? Pregúntale a ella. Mentira, Cecilia. Porque tú me acabas de tumbar un mito. Para mí esa eras tú. Pues síguelo creyendo, se te hace feliz. No pasa nada. No te lo voy a cobrar. Y yo creciendo bella. No, por ejemplo... Ahora tú se hacías las cosas de la famosa era, ¿no? No, Victorina. Victorina. Qué cosita. Qué cosita, güey. Sí. Esa frase es mía, inclusive. Es tuya. Sí. ¿Te la robaron? No, 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 no. En esa época uno no siquiera tenía sentido como... Que te voy a vender eso. No, nada. Las cosas surgían... Pero ¿cómo era que decías... Qué cosita. Bueno, era la fina. Lo fina. Fina, que era la tomatita fina. Sí. Que dice... Había varios jingles. Y siempre se terminaba así. Qué cosita, Victorina. El sabor que les fascina. Papá, 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 papá. Qué chulo. Tiene preferir rojita en la marca Victorina. Qué cosita. ¿Cuál otro te recuerdas? Porque lo bueno es que todos esos comerciales los estamos viendo. Claro. porque están Claudio, ¿ya realizaba mucho de eso? Muchísimo, claro que sí Wow, el gran Claudio La cervecería hacía muchos comerciales y había, por ejemplo cuando más se grababan los comerciales era ahora en el mes de octubre porque se hacían todas las campañas de Navidad Ah, ok Entonces se hacían en octubre se ponían en diciembre naturalmente pero uno comenzaba a grabarlas desde octubre ¿Cuál tu recuerda de esas de Navidad? En estas Navidades Adesas un convite Brindando a todas mis amistades el sabroso anís confite La bebida tradicional Alegría de todo hogar Campanitas de cristal De la alegría Anís confite Eso es de Milton Eso es de Milton Eso fue con una guitarra en mi casa Vamos a hacer esto Esta taga era cuatro Así era ¿Cuántos talentos es? Uno vivía 24-7 haciendo lo que uno quería y feliz porque cuando tú trabajas en lo que tú quieres tú no estás trabajando Es una bendición de Dios Uno está trabajando Y uno dice ¿Y me paguen? Sí Y además me pagan Y encima de todo esto me pagan De las artistas jóvenes mujeres actrices comediantes artistas ¿Tú tienes alguien que tú hayas focalizado que tiene el talento para sobresalir y llegar tan lejos? Entonces ahora Bueno, yo no te puedo decir Tiene que haber muchísimas Por ejemplo Lumi Lizardo ¿Qué te parece? Lumi Lizardo tiene mucho talento Muchísimo talento Y ahora creo que está en el cine más que en teatro más que tiene Ella no canta No canta No canta Pero caracteriza Es muy talentosa Es una gran imitadora Sí Peligrosamente gran imitadora Peligrosamente gran imitadora Porque ella puede decir que eres tú sin ser tú O sea, en el sentido de que Por ejemplo Ella una vez Y te lo digo porque me lo dijo ella Dice Ay, yo hablé con tu hijo el otro día Digo, ajá Y dice Si yo le hice creer que eras tú Porque ella te caracteriza a ti Sí, sí Ella es una gran imitadora Ella tiene mucho talento Y por eso digo que es peligrosamente imitadora Sí, sí, sí Lumi es talentoso Digo en el mejor Concentrado de la palabra En el mejor de los sentidos Claro Ahora la pude ver en Hotel Coppelia A mí no me gusta A mí no me gusta De abajo para arriba No, no, no le hagan eso Uno se ve gordo ¿Por qué? No, pero tú estás preciosa Ay, es que riego Pero cuando estoy yo Mira la barriga ¿De dónde? De espampanante Tú no, la gente No quiere tener cuadritos Tú tienes una base El cuadrito Una base Comediante Todo lo que vayas a hacer Está en ti A través de ti Y por ti Arrugas así No, niño Borra eso Edítalo Edítalo Gracias transporte Bueno Gracias